Música Pero ya lo viste tu de cerca, como tiene las alas atrás, en la espalda, se ve así como su cabeza Ajá, pero se ve que tiene como antenita Acércate más Si se ve bien, así ya le puse el som Si la agarro, ¿qué pasa? Pero si la agarra, se muere, ¿no? Creo que sí Música 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 Música